Aunque la percepción popular puede ser que los cubanos juegan en ligas desconocidas, no se puede estar más alejado de la verdad. Únicamente seis de los 23 futbolistas convocados juegan en la Liga Profesional Cubana. El resto juega en el extranjero, por lo que Reinaldo Rueda debe tomar las precauciones necesarias para afrontar a esta selección. Honduras se enfrenta a Cuba el 12 y 15 de octubre por la CONCACAF Nations League, el primer encuentro en Santo Domingo, República Dominicana, y el segundo en el Estadio Nacional Chelato-Unclés, en Tegucigalpa. El duelo donde los cubanos son locales se disputará en tierras dominicanas debido a que el inmueble donde usualmente juegan no cuenta con iluminación artificial y el encuentro se disputará de noche. El país caribeño ya reveló su lista de convocados para esos duelos ante la H de Reinaldo Rueda. En ella se encuentran varios jugadores de la liga local, pero hay muchos otros que militan en equipos bastante reconocidos. Para ello, desglosamos la convocatoria de Cuba para la tercera y cuarta jornada de la Liga de Naciones de CONCACAF. PORTEROS Iniciamos con los guardianes cubanos. Estos son Raiko Arozarena, del Tampa Bay de la USL o la segunda división de Estados Unidos. Este ha sido el arquero titular para la selección cubana y el que seguramente disputará ambos partidos ante la bicolor nacional. Nelson Johnston, que tuvo un paso por el Real Sociedad de Tocoa, actualmente participa en el Jicaral, equipo de la segunda categoría de Costa Rica. Por último, Ismael Morgado, del Santi Espíritu del Campeonato Nacional de Fútbol en Cuba. DEFENSAS De los nueve defensores convocados a la doble fecha de Nations League, únicamente tres juegan en la liga cubana. El resto disputan sus juegos en el extranjero. JORGE CORRALES El futbolista participa en el FC Tulsa de la segunda división de Estados Unidos. JOSEL PIEDRA Participa en la primera división del fútbol tico, por lo que tiene un vasto conocimiento del área y puede ser un pilar fundamental para los cubanos. CARLOS VÁSQUES Mejor conocido como CAVAFE JUEGA EN EL DORNBURN DE LA PRIMERA LIGA DE AUSTRIA MODESTO MÉNDEZ Participa en el Hartford Athletic de la segunda división estadounidense, filial del Inter Miami de Lionel Messi. DARIEL MOREJÓN Es otro que conoce el entorno centroamericano, disputa sus juegos en el Santa Ana de la segunda división de Costa Rica. MARIO PEÑALVER DEL FRAGINÉS DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DE GUATEMALA Y POR ÚLTIMO ALEJANDRO DELGADO, CAREL PÉREZ Y ORLANDO CALVO, que participan en Cienfuegos, Santiago y Artemisa respectivamente, todos equipos cubanos. Mediocampistas Junior Pérez del Deportivo Achuapa de la Primera División de Guatemala, Rey Rodríguez de La Habana FC y sus dos referentes en la medular, Eduardo Hernández del Poderoso Municipal de Guatemala y Romario Torres del Nacional de Uruguay. DELANTEROS Los atacantes del fútbol cubano son legionarios en su mayoría. Únicamente Cristian Valiente participa en el Ollín de Cuba. El resto participa en el fútbol centroamericano y otros hasta en el fútbol europeo. LUIS PARADELA Participa en el Zapriza de Costa Rica. YASNIER MATOS En el Municipal de Guatemala. Daniel Díaz En el San Carlos Tico. Rey del Sánchez del Atlético Paso de la Segunda Federación de España. Finalmente, sus referentes ofensivos. WILLIAM POZNO Del COTCA Del Fútbol de Finlandia Y ONEL Hernández Del Norwich City. Este último ha disputado varias temporadas con su equipo en la mismísima Premier League. Sin duda que los jugadores a destacar son Romario Torres del Nacional de Uruguay, William Pozo del Fútbol Finlandés y ONEL Hernández del Norwich City de Inglaterra. Con 4 puntos, Cuba se encuentra en la segunda posición del Grupo B en la Nations League por encima de Honduras que únicamente tiene 3. La selección caribeña viene de triunfar 1-0 ante Surinam y de Igualar 0-0 con Haití.